Abajo, empecé a traccionar lento, respirando. Te va a costar un poco, Tommy, pero lo vas a poder. Bien, perfecto, Gustavo. Genial. Mirando hacia abajo, Tommy, pegado el pecho en la pectoralera. Respirando. Traccionar, traccionar. Eso, perfecto. Bien atrás, los codos bien atrás, Tommy. Empecé a estirar, despacio. Perfecto. Codos cerrados. El mentón hacia abajo. Los coditos cerrados, Tommy. Cerralos, lento. Respirando. Bien, Tommy. Seguí estirando. No aceleres. Genial. Una vez más. Baja. 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 Eso. Seguí traccionando. Seguí traccionando. Seguí. 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 Ahora vas a sostener. Sostener el peso ahí, abajo. El mentón hundido en el pecho. Bien. Perfecto. Sostene. 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 Respirá. 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 Aguantá unos segundos más. Aguantá unos segundos más. Vos podés esto a mí. ¿No? Quieto en el lugar. Quieto en el lugar. Quieto en el lugar. Quieto. 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 Empecé a estirar despacio. Despacio. Respira. Más lento. Quieto. Ahí un segundo. Quieto. Quieto el peso. Seguí estirando. Despacio. Despacio. Mentón hacia abajo. Lento. Espectacular. Estirá. Lento. Excelente. Excelente. Parate. Parate y soltá. Parate. Me hice más mierda las manos que... Sentate un momento. Me raspaba acá. Ah, sí, es lógico. Pasas. Mirá. Seguí filmando y cruzame. Así la conocés un poco. ¿Sabés cómo te conviene pasar la mano por...? Sí, sí. Por las dudas. Sí. Y eso es ajustable según el tamaño del... Guarda con el dedo. Seguí filmando, ¿no? Sí, te molesta acá. Está cerriado. Ahí. Sí, sí, pero es lógico. Mirá. No, ahora no tengo tan marcado, pero... A mí hasta se levanta la piel. Perdón, así que quedate. Corochoso. Pará. Le vamos a poner... 37. Parate. Pará, no sé. ¡Oh, chaval! Caminá después. Siéntate. Por sí, por sí, por sí. Me lo coge. Genial. Ahí está. Ahí está. Oye. Los pies sacan. La postura. El pies. Ahí está. Perfecto. Genial. Ahora... Sí. Empezá a empujar hacia adelante. Lento. Lo más lento que puedas. Te va a costar arrancar, Tom. Que las rodillas no se te junten. Sí. Está bueno. Lento. Respira. Más lento. Más lento. Así que fue eso. Lento. Está cayendo en las monedas. Lento. No aceleres. Yo te voy a decir hasta qué punto. En qué punto vas a volver. Seguí empujando. Seguí empujando. Un poco más. Buenísimo gusto. Bien. Seguí un poco más. Ahí bajás. Respirando. Concentrate en lo que estás haciendo. Lento. Lento. Concentrate. Respirá. Respirá. Bajá despacio. Espacio. Respirá. Mirá hacia adelante. Toca y sube. Lento. No aceleres. Que las rodillas no se junten. Sube despacio. Te va a quemar mucho cerca de las rodillas. Como que te echas ácido. Aguantá el dolor. Aguantá el dolor. Bien. Genial. Genial. Espectacular. Seguí. Yo te aviso hasta qué punto. ¿De qué punto habrá tornarse? Seguí. Ahí bajás. Despacio. Despacio. Baja. Baja. Seguí bajando. Despacio. Quieto ahí. Aguantá el peso. Conservate ese rostro. Gustavo, pero la cara. Aguantá. Aguantá. Respira. Respira. Aguantá. 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 Un poco más. Un poco más. Ya termina. Ya termina. Ya termina. Ya termina. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Respira. Respira. Seguí bajando. Despacio. Aguantá. Espectacular. Genial. 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 Bien, son. ¿Dolía o no dolió? Sí. ¿Lo paraste? Dale. ¿José? No, no lo paraste. ¿Qué? No lo paraste. A ver, ¿lo paraste? No lo paraste. ¿Con este de acá? ¿Con este? Ahí.